Familia de Lucha Libre Online, Tani, que nos encontramos nuevamente en The Courage, aquí con Manda. Bienvenida otra vez, ¿cómo te encuentras aquí en Tijona? Muy bien, le estoy comentando que siempre que me entrevistas, siempre me toca que me acabo de despertar. Es que usualmente viajamos de madrugada, entonces llegamos al hotel y nos dormimos todo el día. Y hoy dormí bastante, bueno, siempre dormí bastante y me desperté. ¿Damos para venirme al auditorio? Oye, hablando un poquito de eso, yo sé que ustedes viajan demasiado. Ustedes como luchadores andan de vuelo a vuelo, de vuelo en avión. Y ahorita es muy importante recalcar la salud mental también, ahorita que es un tema que es muy delicado y que la gente a veces no está muy consciente de eso. Cuéntanos, tú como luchador, como que anda viajando, que anda, tiene mucho, mucho, mucho encima. ¿Cómo le haces? ¿Cómo es tu rutina? ¿Qué es lo que haces para cuidar tu salud mental? Ahorita estoy tomando Omega 3 y hace rato fui aquí a la farmacia a comprar mi Omega 3. Sale carito, pero la verdad es que uno necesita estar alvitaminado porque no comes a tus horas, no duermes tus horas, andas de arriba para abajo. Ahora, la semana pasada, de hecho, el martes crucé por el puente de San Diego a Tijuana porque andábamos en Los Ángeles y en Las Vegas, entonces no había dormido bien. Todos esos días dormíamos en las 8 sillas nada más una hora, una hora, una hora. Y andábamos pero muertísimos y yo llegué a mi casa a dormir porque estábamos súper cansados. Entonces trato de estar vitaminado. Y estando en mi casa más bien, trato de estar vitaminado, comer bien, porque cuando andas de viaje usualmente no puedes comer bien y comes puro mugre en la calle. Sí, puro barricas, es lo más rápido que encuentras, ¿no? Así que uno también se pone mal humor mismo cuando uno come bien. Sí, de hecho, ahorita me compré unos atunes porque usualmente siempre comemos McDonald's, Burger King, este Jack in the Box, que es el que está aquí en la plaza, es el... ¿Es Jack in the Box? Sí. Sí, sí. Es un Jack in the Box. Un Carl's Jr., sí, cierto, son Carl's Jr. Este, y comemos puro mugrero, puro eso. Y dije no, fui en la mañana a lo... Ya, eso hizo todo lo que hizo la mañana. Fui en la mañana a loxo, me compré unos atunes y pasé a la farmacia a comprarme el Omega 3 porque ya tenía muy poquitos. No, me imagino que es súper importante en el proteína, vitaminado, dormir, pero eso es lo más importante y más como ustedes con luchadores que pues dan todo arriba del ring. Tienen que tener mucha energía, pues estar también mentalmente pues libres de cualquier cosa que ustedes puedan a lo mejor perjudicar contra ustedes, ¿no? Entonces sí es muy importante que pues el público sepa todo el esfuerzo que ustedes hacen, todo cómo se cuidan para que pues no sepan que cualquiera lo hace. Pero ahorita ya un tema un poquito más amigable. Cuéntanos, digo, el público ha estado pendiente de tus redes sociales, de tu YouTube, tu canal, ha estado muy entretenido. Yo creo que el público está muy feliz con tu contenido y pues tienes bastantes modalidades. Ahorita pues también tienes tu podcast de Fuera Máscaras. ¿Cómo te está yendo con eso? Muy bien, no pensé que les fuera a gustar. La verdad es que tenía un poquito de descuidado. Después de que me salía a Triple A tenía un poquito de descuidado al canal y grababa lo más que podía en los viajes. Entonces dije, tengo que hacer algo porque no puedo abandonar tanto el canal porque la verdad yo monetizo de ahí. Entonces dije, ¿qué hago? Dije, pues está de moda los podcasts, pues hagamos un podcast. Entonces aquí la ventaja es de que la mayoría de los compañeros saben dónde vivo, han ido a mi casa, se llevan bien conmigo. Pijamada, pijamada. Sí, yo los invito a mi casa, los invito a comer, hacemos el podcast, yo les mando el Uber, los regreso a su casa. Entonces, sin ningún problema. Y los empecé a hacer. Me fui a comprar los micrófonos, el acoplador a la computadora, porque como yo no sabía nada de eso, pues tuve que aprender porque uno de mis micrófonos no se escuchaba porque no tenía entrada a la computadora. Fue un rollo. Entonces ya hasta que pude completar ya bien mi kit, por así decirlo, y ya ahorita ya estamos con el audio, pero les ha gustado mucho. El primero que hice fue con Comandelo y el de Maravilla, que a veces les gustó bastante. He hecho con Keira, con Fresero, con Diva, con Jessy, con uno de los puerquistas extrema, con Pagano, con Pagano lo hicimos en Ciudad Juárez, estuvo divertidísimo, siempre por las tonterías. Y el lunes se sube el de Morgana, la hija de Pirata Morgana. Ay, perfecto, pues para que ahí estén pendientes y no se pierdan. Si ya no lo han visto, pues ahí vean, chequen los videos que son muy buenos, como está comentando aquí nuestra Mamba. Y también ahorita, hablando otra vez del ring de lucha rapidísimo, ¿cómo te sientes ahora que va a haber una... ¿Ves tu primera Bull Terrier Match? Cuéntanos Ernesto, ¿cómo te sientes para enfrentarte a ese tipo de lucha? De hecho, no la primera, ya había hecho varias con Pimpi, cuando estábamos en AAA. Entonces no es una modalidad desconocida para mí. Porque creo que la gente le ha gustado esta rivalidad. Entonces la verdad es que este niño de deluxe es muy bueno, no lo voy a negar, pero no mejor que yo, obvio. Entonces vamos a ver qué pasa esta noche. Creo que le ha sacado mucho la vuelta a la de las cabelleras. Entonces creo que hay que perseguirlo un poquito, porque si me interesa esa cabellera, tengo varios, o sea, tengo muchas cabelleras. Tengo la de Pimpi, tengo la de Polvo, tengo la de Mai, tengo la de Polvo de Estrellas. Sí dije, ¿no? Polvo, Mai, Pimpi. Tengo la de, ay, es que tengo varias. No, pues para acordarme. Pero bueno, esa aquí en Tijuana estaría súper deluxe quedarme con esa cabellera. Perfecto, pues la verdad es que te deseamos bastante suerte, que te vaya pues bien y que pues todos sus éxitos se cumplan y pues perfecto. Muchas gracias. Ya no me agarran ya maquillado. Ahora sí, ya sé, porque siempre nos toca al principio, pero lo importante es agarrarte y que obtengas el espacio. Y pues por último, rápido, tus redes sociales, para que la gente esté pendiente de tu canal, de todo lo que estás haciendo, tus redes sociales. Ya saben, Instagram, YouTube, Facebook, en todas partes me encuentran como MambaSan y también en, ah, no es cierto, en Twitter me encuentran como OnlyMamba, pero bueno, todas las demás como MambaSan. Perfecto, amigos, ahí lo tienen. Tani Crenson y MambaSan para Lucha Libre Online. Y recuerden que en español nadie lo hace mejor.